Por amar la nueva aurora Por ver a un pueblo feliz Por ser un alma sonora Por pensar y por sonreír Mataron a Víctor Jara Los que tienen un lenguaje De tortura y de traición Los que piensan que convencen Con las balas del cañón Mataron a Víctor Jara Ay, Chile, tu gran dolor Tú tienes hijos que son Como Víctor en la lucha Como Jara en la canción Hijos para defenderte Con valentía y honor Cuando te hicieron partir Acribillando tu piel Dejaste Amanda muy sola Y sin poderle decir Que en qué estrella está Manuel Simbolizas la unidad Víctor Chile, Víctor Son Y tu nombre que es Victoria De la fe y de la razón Será luz de libertad Ay, Chile, tu gran dolor Tú tienes hijos que son Como Víctor en la lucha Como Jara en la canción Hijos para defenderte Con valentía y honor Y con Jara sigue vivo En el coraje y el amor Música 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 Gracias.